Buen día, buen día, señores de residencia de Moraima. Esto es un lugar aquí donde están vendiendo solares para un residencial. Esta es la entrada. Miren, ahí está. Entonces, ya está acá. Están identificados. Miren, esa es la calle primera. Ahí miren los solares ahí en el tal. Miren, ahí ya dicen, empezamos en la casa. Vemos aquí. Eso. Esto es una calle aquí también hecha. Esa es la que se va a hacer. Esa es la que se va a hacer. Esa es la que se va a hacer. Esto es una calle. Esto está al lado de mi primera vivienda. Un proyecto que hizo el gobierno. Miren ahí, de la calle 2. Este y oeste. Esto es grande por aquí El modelo Está bien Miren allá Miren entonces Dejá la pared que va todo por allá Miren ahí En la calle sigue Allá están construyendo Por aquí miren está una casa ya que están haciendo aquí No sé si le gustó este modelo Miren que modelo aquí Magasina para dos vehículos Esa es una ya que está ahí Es un modelo en construcción Para la basura me parece que esa parte hay Miren allá abajo hay otra también que están construyendo Así es como va todo Así que señores Les voy a dar este video Mírenlo Si les gusta o les interesa algún solar Debajo del video en la descripción Les voy a dejar la información Para La venta O para ver el terreno Y así Por el estilo señores Mírenlo ahí Tienen otro pared aquí Lo importante De esto es Que miren Que residencia de pared atrás también Entonces aquí al frente La misma compañía Del otro lado Va a ser una plaza Se llama plaza Moraima También Igual que residencial Debajo de la descripción Les voy a dejar El número de contacto Para informaciones Sobre lo que son Los solares Si sea Financiamiento Todas esas cosas Yo se los voy a dejar por aquí señores Ya ustedes saben Así que a todas las próximas Compartan este video señores Para que Más personas que no tienen Solar Ni tienen casa Quieren conseguir un solar En una zona acogedora Y bonita Por mentir Miren Ahí al frente Están haciendo Una plaza Señores Así que ya ustedes saben Señores